Y varios proyectos de ley provocan diferencias entre perredistas y panameñistas. El pacto de gobernabilidad podría estar en riesgo. Para algunos, el mal llamado acuerdo de gobernabilidad, puesto que consideran que no es más que una alianza política, otra vez se encuentra en la cuerda floja. Dulcidio, reúnete por favor, te lo pido y te lo suplico, Dulcidio. Hazlo con estas 30 organizaciones gremiales que te están pidiendo desde hace más de seis meses que te sientes y lleguemos a un consenso. No castigues al pueblo panameño. Ante esto, el presidente del Legislativo, Adolfo Valderrama, considera que su colega se adelantó y no dudó en desmentirla. El MEF no tiene diputados en la Asamblea. El MEF es órgano ejecutivo. Los órganos legislativos son los diputados de la República. El MEF no puede tener injerencia en la Asamblea Nacional. Puede mandar sus anotaciones, sus recomendaciones, porque son quienes dirían los fondos del Estado, pero el MEF no tiene diputados o representantes diputados en la Asamblea. Bueno, yo todavía en el proyecto de ley hay que evaluarlo. Pero esto no es todo. Durante la sesión en la Comisión de Credenciales, Rodríguez tuvo varios roces con el presidente de la Comisión y miembro del panameñismo, Luis Barrilla. Yo vamos a ir a hacer la lectura, a la correspondencia, la respuesta, a la gente de la vía, por favor. Señor diputado, yo me recuerdo que en este momento, como secretaria, voy a proceder a la lectura, y se me da orden. Señora secretaria, ya el orden había promovido. De la lectura a la correspondencia. Orden del día. De la sesión ordinaria de la Comisión de Credenciales, reglamento, ética... Decretamos un receso. Está fuera de oro. Vamos al trabajo. El proyecto de avalúos no es el único motivo por el cual hay fricciones. El de aumento a las bebidas alcohólicas también. Pero los panameñistas tratan de ocultarlo. Si hay intereses o no de un diputado para favorecer o perjudicar a de repente algún gremio empresarial de este país, serían meras especulaciones. Todavía es porque no sabemos, al final, no tenemos pruebas ni elementos de pruebas. En su momento se decía que era un tema meramente legislativo, pero en la actualidad es una alianza histórica, ya que para sectores del país, el PRD, en lugar de jugar su papel de oposición, es co-gobierno. Edgar Tovares, Next Noticias.